Pero damos seguimiento a lo ocurrido con algunos de los camiones que debían transportar gas desde el territorio argentino hasta Paraguay. Había 20 camiones y finalmente la Argentina decidió liberar cuatro. Ricardo, ¿qué pasó finalmente? Porque se había dicho que no se iba a dejar pasar esos cuatro, que iban a hacer solidaridad con los otros, pero finalmente aceptaron cruzar Ricardo. Sí, efectivamente, Sani, porque en un primer momento las autoridades argentinas habían dicho que cuatro iban a cruzar, sin embargo, haciendo causa común, podemos decir, los camioneros habían decidido quedarse ahí con la consigna de que si nos pasan todos, nos pasa nadie. Sin embargo, esto fue cambiando con el transcurrir de las horas. Evidentemente, también hay una promesa que a partir de mañana también, o con el correr de las horas, otros camiones también que transportan gas van a ser o van a ser liberados para que puedan pasar a nuestro territorio. También tenemos que decir que jugó parte importante la presión que ejercieron pobladores de Clorinda en el puerto Pilcomayo, ya que se manifestaron durante el día de hoy, para exigir que esos vehículos de gran porte sean trasladados, al menos de esa zona, ante el temor de que esto pueda tener alguna consecuencia, debido a que estamos hablando de combustible, de gas propano, que es altamente combustible, volátil, y con las altas temperaturas esto puede incluso causar una tremenda explosión en el lugar, y ese era el temor de los pobladores. Esto ocurrió, digamos, el cruce que realizaban los camiones alrededor de las 17 horas aproximadamente, cuando se logra el traslado de estos cuatro camiones, que decíamos tenía gas propano. Sin embargo, lo que nos estaban comentando los camioneros es que en ruta hay otros camiones más, seis aproximadamente, que contienen el mismo tipo de combustible, y que en horas más estarían llegando también a esa zona del puerto Pilcomayo, lado argentino, y que eso va a ser un problema. Por eso es que están pidiendo que las autoridades paraguayas y argentinas se sienten a dialogar y encuentren una salida a esta crisis que se está dando y que están afectando también a los trabajadores, en este caso a los camioneros. Incluso ellos advierten que si no se soluciona para el fin de semana, van a convocar a una asamblea y allí van a decidir alguna acción, que puede ser incluso prohibir o evitar el ingreso y salida de vehículos de camiones argentinos en este caso. Tenemos una nota para compartir con Juan Villalba, él es representante de los trabajadores. La medida acá ni tan ramada. Primeramente, lastimosamente tenemos que llegar a esto, si es que no encontramos una salida y la buena predisposición lo hemos dado, nosotros como sector trabajador del transporte, y esperamos la voluntad, nuevamente bebida Cancillería al lado argentino. ¿Qué tipo de días podrían ser, por ejemplo, Juan? No van a dejar pasar tampoco camiones argentinos. Y en esta misma condición estaríamos resolviendo, creo yo, el domingo a las 10 de la mañana en Ipacaray. O sea, que no pasen vehículos argentinos. Así mismo, ninguno, ningún vehículo no estaríamos dispuestos a aceptar a que pasen, entonces por esa razón hemos tomado esa decisión y convocar una asamblea general en Ipacaray para decidir la decisión que se va a tomar el día lunes. Y también hablaron desde el sindicato de Petropar, Ricardo. Sí, efectivamente, porque tenemos que decir que varios de los trabajadores que están siendo afectados por esta medida que están tomando las autoridades argentinas, en este caso también incluye a camioneros que transportan combustible para Petropar, no solamente para emblemas privados. Ellos indicaban, y más en detalles técnicos, el peligro de que estos camiones de gran porte que trasladan combustible, gas propano en este caso, estén varados por varias horas debido a las temperaturas. Ellos decían que esto se tiene que lograr de alguna u otra manera que se libere lo más rápidamente posible para evitar cualquier tipo de consecuencias que luego se puedan lamentar. Podemos compartir la nota justamente con el representante del sindicato de trabajadores de Petropar, el señor Gerardo Parodi. Estos son los camiones que realmente están con mucho más peligro, porque estos llegan a las plantas y se enfrían, tienen un sistema de enfriamiento las plantas como las plantas privadas y la de Petropar tienen un sistema de enfriamiento para GLP. Entonces, esa era nuestra preocupación. Imagínense que acá a la ribera hay varios pobladores, inclusive los propios conductores, compañeros nuestros, paraguayos y argentinos que están todavía varados y que suceda algo malo. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos movilizó, también solidarizarnos con ellos de llevarle agua, alimento, porque realmente estaban abandonados a su suerte todos estos trabajadores. Todavía no está completamente zanjada la situación, ¿no? No, no está, no está zanjada. Hay una promesa, pero no hay ni un solo documento. Nosotros no vamos a parar esto hasta que cada paraguayo cruce de este lado. O sea, todos los paraguayos, inclusive los argentinos. ¡Gracias!